Título Cuentos favoritos de Navidad No uní el reno de la Navidad Autor Babn-Doward Huckström Género Cuento de Navidad Pequeña descripción La aventura de la pequeña rena de Santa Claus No uní Podía volar más rápido y más lejos que cualquier otro reno en el polo norte. Pero nunca se le permitió tirar del trineo de Santa. —Eres demasiado pequeña —le dijo Santa. —Necesito ciervos grandes y fuertes para transportar mi pesada carga. —Tú quédate en casa y cuida del establo día a día. Pero estaba solo cuidando el establo de renos todos los días. La mayor parte del tiempo. Geyser, Danzer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dunder y Blitzen. Estaban en los campos y bosques, corriendo, saltando y preparándose para su paseo de Nochebuena. Y, por supuesto, en la mismísima Nochebuena volarían por el cielo con el saco de Papá Noel. Seguro que yo también puedo ayudar a Santa. Pensó Noni. Una Navidad especialmente solitaria en la que incluso sus amigos, los ratones del establo, la habían dejado dormir juntos en la cálida y suave paja. Si no puedo ayudar a tirar del trineo de Papá Noel, entonces quizás pueda ayudar a llenarlo. Pensó. Volaré a los rincones más lejanos del mundo y encontraré juguetes nuevos y maravillosos para las niñas. Y los niños. Y, el primer día después de Navidad, se fue a los cuatro confines de la tierra. Bueno, dijo Santa, cuando Noni encontró un pequeño payaso de madera que giraba y daba vueltas. Y se paraba sobre su cabeza en un árbol. ¡Excelente! Dijo Santa. Cuando encontró una pequeña gallina de porcelana que grasnaba y grasnaba. Y ponía un huevo de porcelana. ¡Grandioso! Dijo Santa. Cuando descubrió un gran robot plateado. Que caminaba, hablaba y miraba con ojos de fuego. En los rincones y grietas más recónditos del mundo. Noni encontró más y más juguetes maravillosos. ¡Maravilloso! Dijo Papá Noel. Cuando una reina en un castillo lejano. Le dio un oso de peluche que se balanceaba en una cuerda. ¡Enorme! Dijo Santa. Cuando un príncipe en un reino lejano. Le dio a un gato calicó que se columpiaba en un columpio. ¡Fantástico! Gritó Santa. Cuando un rey en un palacio en un pináculo. Le dio un caballo pintado que cabrioleaba alrededor de un anillo. Durante todo el año. Noni encontró más y más juguetes para el saco de Santa. Encontró pequeños trenes de hojalata. Que resoplaban y silbaban. Encontró pequeños aviones de hojalata. Que revolotean y volaban. Encontró un camión de bomberos con agua siempre lista. Y una caja de juguetes con 95 juguetes. Encontró pinturas hechas con los colores del arco iris. Y un libro pintado con polvo de estrellas y rocío. Encontró una flauta que tocaba melodías para siempre. Y una bola de cristal que mostraba el sol y la luna. Finalmente. En una montaña lejana en un prado. Encontró a un mago que hacía muñecos. Que bailaban y cantaban. Perfecto. Gritó Santa. Y era ya noche buena. Pero mi saco está lleno a rebosar. Así que necesitaré tu ayuda. Para proteger mi pesada carga. Y casi más rápido de lo que Noni podía volar. Él la enganchó detrás de su trineo. Por favor, ten cuidado. Y adviérteme si se caen los juguetes. Gritó Santa. Mientras subía a su asiento, al lado del saco. Deicher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Júpid, Danner y Blitzen. Volaron felices al frente del trineo de Santa. Dirigiendo su camino a través de las estrellas. Pero Noni. Voló feliz en la parte trasera del trineo de Santa. Buscando muñecos que pudieran rodarse en la oscuridad. O payasos que pudieran caer a través de las nubes. Nunca volveré a sentirme sola. Dijo. Pensando también en todos los juguetes que encontraría para la próxima Navidad. Gracias. 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 Gracias.